Bueno, estoy hablando con el conductor del Uber que me está mandando mensajes en árabe, le pregunté, le dije que solamente hablaba inglés y me dice que no, entonces hemos estado teniendo una conversación en árabe, obviamente yo no entiendo ni papa de árabe, pero Google Translate o el traductor de Google ha sido muy muy bueno, las traducciones son perfectas, dice que está dentro del hotel. Hasta ahora están las oraciones, escucha. Ok, lo que estamos pasando aquí ahora es que pidimos un Uber y nos está preguntando si vamos a pagar en efectivo, pero Uber no se le paga en efectivo, Uber se cobra directamente lo que estamos haciendo nosotros. Es el Hyundai Berna, muy viejito, allá no permiten que los carros tan viejitos hagan Uber, aquí sí. Cuéntame rapidito qué pasó. No, este conductor de Uber primero no entendía nada, segundo estaba pidiendo dinero en efectivo, sí, le estaba pidiendo que le pagáramos en efectivo y después se para a comprarse un cigarro y después quiere fumar, entro al carro. Yo le dije que no porque estoy súper congestionada, después dice, ah, bueno, entonces espérenme un ratito que voy a fumar y ya vengo. Y le dije, no, no vas a fumar, nos vamos ya, mijito, ya. No sé en qué idioma se lo dije, pero me entendió clarito. Y entonces se iba y entonces, bueno, yo creo que nos alentró la conciencia y se dio cuenta que no sé si era seguro o no, pero nos bajamos del Uber. O sea, en otras palabras, Uber no está supuesto por irte a cash, nunca, cuando un Uber te pide cash, bueno, ok, aquí piden cash, ya sabemos lo que pasa aquí, porque vimos videos y nos los contaron. Pero ya era muy largo el camino, hay tráfico, salimos a la hora del tráfico, pero que te esperes que fumes, que te esperes que compres cigarros. No, y además se paró en el medio de la calle y montó a un extraño que parece que era amigo de él, pero nosotros no lo conocíamos. O sea, para nosotros esto es un no-no en Estados Unidos. En Estados Unidos no, no. Pero bueno, me imagino que en todos lados debe ser así, excepto aquí, pero el tipo estaba loco y nos bajamos. ¿Tú por qué te bajaste? ¿Por qué decís que bajaste? Porque ya decidí que no, ya cuando vi que quería parar otra vez, dijo que no más, nos bajamos ya. Finalmente apareció un buen samaritano que nos hizo la traducción, nos montamos en un Uber nuevo diferente y vamos en camino al mercado. Hoy ya son las 8 de la noche, no he tomado ni agua ni café todo el día. Nada, o sea, hemos estado en ayunas literalmente a todo el día. Bueno, pero entonces fue una ayuna buena. Hemos preguntado si la zona es segura y casi en todos los lados que hemos ido nos han dicho que la zona es segura. Segundo, la gente es muy amable. Bueno, no todos son, no son tampoco tan agresivos, pero tienen tendencia a la agresividad. Pero este señor fue extra extra amable, nos tradujo todo. Vivió en Canadá, o sea, que tiene como un entendimiento de, ¿sabes qué tan perdidos estamos? Resulta que en el Uber donde vamos lo acaban de chocar y el señor no se bajó, el otro tampoco. Y después, obviamente no habla inglés, no nos entendemos. Entonces nos hizo el cine como que le grabáramos algo allí. Claro, me pidió el favor que cuando me pasara el auto por el lado lo grabara y lo tomara una foto de la chapa, pero me lo dijo muy tarde. Y si se fijan en la pared, nos metimos como en una especie de bajada por abajo de un puente y ya no le puedo hacer la foto. Pero nadie paró. Aquí le chocaron por detrás y seguimos en el Uber sin bajarnos en la... Entonces mi video se va a llamar sobre Virubén en Egipto. Después de dos horas y media de todo el trámite de Uber, acabamos de llegar al mercado. Vamos a buscar primero dónde comer. Nunca, yo creo que no hemos tardado en llegar tanto a ningún lugar. Bueno, siempre es la primera vez. ¡Vamos a entrar en el mercado! ¡Vamos a entrar en el mercado! ¡Vamos a entrar en el mercado! Acabo de ver una pelea, se están insultando, pero como no lo entendemos, pero todo el mundo está mirando. Sí, pues eso sí. Todo el mundo está mirando. Bueno, acabamos de hacer testigos de una pelea. Todo el mundo está mirando, pero nadie dice nada, nadie se mete. Están bien bravos. Me imagino que se están... Mira, come mierda en otras palabras. Si tú me pones a traducir, yo sé a traducir todo eso. Comida después a las 1 de la mañana. Sí, te compras, sí. Vamos a ver si hay algún lugar donde sacar efectivo. Para uno parezco italiano, para otro parezco egipcio. ¿Será que me están tratando de vender algo? Dime algo de los gatos. Demasiados gatos en Egipto. O sea, lo que más hay es eso. Gatos, gatitos, gatotes. Pero es gatera, no lo he visto para así un perrito. Uno de vez en cuando vi pro. Sí, muy pocos. Increíble. Bueno, pero parece que aquí los tratan bien. Están en la calle, pero los tratan bien. Están gorditos. Pero es súper interesante lo que pasa aquí. Es una locura, ¿eh? Cero limpieza. Cero limpieza. En ninguna parte. Aquí si no te matas una carretilla, te matas una moto o te matas algo. O si no el humo. O si no el humo. No, el humo está fuerte. Mira, ¿por qué no buscamos dónde fumarnos una Juca de esa hora? Hablando de humo. Con té. ¿En serio? ¿Encrito tomarte? Bueno, yo le acabo de traer a ella a tomar un té y a fumar una Juca. Una Juca caliente. ¿Sabes que vas a fumar una Juca tú? No, pero vamos a tomarla. ¿Ya tú has fumado Juca? No he fumado Juca. Aquí no se llama Juca, mi amor. ¿Qué es nuestro nombre? En Shiba o algo así, ¿no? Bueno, dime. Mira, tenemos café turco, pero tú no tomas café. Chocolate, anís. Vamos a tomar Green Tea o regular tea. ¿Cuál es el humo? Sí, yo quiero ir a ver más. Puedo ir a ver más. Y nunca la he fumado. La he fumado por primera vez. Esta es de limón y de menta, me dijeron. Suelta, muchacho. No hizo nada. No sabes cómo hacerlo. Oh, Dios mío. Hay que absorber duro. La mente, la siente, los termónitos. No te muevas mucho. La grabaste ya, que te terminó. Grábala, ¿la grabaste? Grabe vertical. ¿Pero por qué? Si estamos haciendo videos. Gracias. Bueno, yo me quise hacer el gran negociante y a mí me acaban de tumbar aquí ahora. Estoy seguro de eso. Acabo de pagar 10 dólares por estas tres cosas. Es un regalo. Pero dicen que esta es hueso de camello. Y estas dos, ¿ok? Son piedras de verdad. Así que bueno, se los llevo de regalo. Ahorita es plástico. Claro, yo sé que sí. Querían 450, pero por lo menos se los bajé a la mitad. Pude negociar más. No quise, porque bueno, 10 dólares al final. Yo pago en México por dos. Como 15 dólares. ¿Por 6? No, no, thank you. ¿Qué me hace? Siente el humo, ¿no? No es humo, es vapor. Duro, chupa duro. Así suavecito no me muera. Que haga burbuja. Siente la burbuja. Duro, duro, duro. Lo hice ahorita bien. Toma, vamos a decir que mira lo que te estoy poniendo a hacer. Estoy con mi amigo, voy a dejarme aquí. Pero me llamó la atención que él se está haciendo la tinta en la palma de la mano, no en la parte de atrás de la mano como se la hace todo el mundo, por ejemplo. Voy a reajudar. Y, ¿por qué dentro? ¿Por qué dentro? Talk, talk, nada. No, no, en inglés. No, en inglés, ok. Nada, a ver. ¿Por qué? En el iPhone 11 Pro Max. Y les quiero decir una cosa. Después de ver las imágenes que salen de ahí, estoy totalmente desencantado de la GoPro y de la Osmo Action Cam. Voy a empezar a grabar estas cosas así tipo vlog, solamente con el iPhone y ahora en adelante porque son espectaculares. Egipcia money, how much? 200. No, 250. Too expensive. ¿Cuánto me pregunto? 100. 100. Mirenlo, mirenlo, consiguiendo novia aquí en Egipto, ¿ah? Ahora sí vaya. Me puedo caer aquí. Ahora sí pareces de Cuba. Ahora sí parezco de Miami. El tipo que tiene el negocio de las cadenas cubanas se lo voy a quitar, papa. No, no solo una cadena cubana. La voz, ¿no? No, no. mi amigo Mohamed y mi amigo Ali, aquí en el mercado estamos compartiendo, estamos en mesos diferentes pero nos hemos hecho amigos porque él hizo un tatu de henna y yo también y él está con la chicha también, miren y supongo que esto es como para hacer los rezos pedimos un pancake de queso o se llama fitter, aquí algo así fitter y son como unas pizzas tienen queso desde que tienen motion queso adentro yo quería de con hongos pero el señorito no quería de con hongos así que es sólo de queso qué tal especial el queso aquí tiene un sabor tan fuerte fabuloso debe ser queso de cabra queso de ovejas pero especial o de camello chucram cuenta 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 bueno no se nos acaban de regalar un anillo le regalaron a ella para hacer los rezos están ellos negros en este hueso de camello buenísimo está lindísimo precioso oh my god buenísimo wow wow y chalam y 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 les cuento llamamos para que vinieran a tocar la música para que ella baile ella invita a los hombres a bailar pero si se le acercan aquí lo pueden meter preso y degollarlo entonces ni se le acercan tienen miedo a acercarse a las mujeres de lejos le aplauden y todo porque no se pueden acercar y eso fue lo que pasó yo fui de aquí que lo grabé y todo lo visto y 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